Esta es la gira de las estrellas dos mil dieciséis, este próximo dieciséis de junio, Arena Naucalpa, veinte cuarenta y cinco horas. Toma nota y compra tu boleto de primera fila, este tres de julio estamos en el KTP, Centro Cívico, el punto de las dieciocho horas. Invita a toda tu familia, ocho de julio visitamos la Ciudad de México, nos vemos en la casa de la triple A, Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, eventos grabados para la televisión. ¡Ea! ¡Vean nada más! Una de las más recientes y acertadas contrataciones, vaya que tiene porte, clase y calidad, la tierra. ¡Ay! ¡Suspiro, mi reina! ¡Todos con sus manos arriba! ¡Aquí está Pachuca! ¡Aquí está Pachuca! Dejen de soñar, vuelvan a la realidad y chequen, esto es belleza internacional. Nuestra actual reina de reinas de la Colombia Británica Denle la bienvenida a la diosa de Canadá, Talla Ay, 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 ay A continuación, son dos y se toman juntas Ellas han triunfado en todo el mundo Son espectaculares y además implacables con ustedes ¡Las Apaches! ¡Por supuesto, Mari y Fabi! ¡Que se escuche el grito de Fabi, Fabi! Sí, señoras y señores Esta noche tenemos el placer de engalanar este cuadrilátero histórico Con una personalidad que arrasa en las redes sociales Se le conoce por su estilo VIP y su así nomás El Julián Álvarez de Pachuca ¡Hijo del tirante! En una batalla que Dios guarde la hora No sé cómo terminará Poder, sensualidad y una sola misión Ganar ¡Lucharón! ¡A una caída! ¡A una caída! ¡A la batalla! Oye, qué celosas son las hermanas Andrés y Jesús ¡Mándese yo! ¡Ay, cómo le dieron beso las rudas! Ya quieren que se vaya el tirantes Y consigan su nombre tan guapo Está difícil Porque el tirantes es el CEO De los cuadriláteros Es el mandamás de los cuadriláteros Le hablan ahí a... No sé qué A mí no ¿A qué hablan Andrés? No, ¿verdad? Mira Tienes toda la razón Arturito Rivera Sinceramente eres un caballero Que conoce de la lucha libre Y bueno, pues el público también juega Aquí también es un factor El hijo del tirantes Que tendrá que concentrarse Concentrarse en esta batalla Porque aparece en Andrés Maroñas Lo mejor de lo mejor En el circuito femenil La mejor novata de este 2016 Para mí es la yedra Y luego... Atacan por la espalda, ¿eh? Y luego está la reina de reinas Y lo mejor en cuanto a técnica De alto nivel, la zapache Bueno, pues aquí Tú lo acabas de decir Y ven nada más la técnica Que posee Fabi Apache Y la velocidad que va a trabajar Cuidado con la yedra Que vayan haciendo bien el trabajo Me caló el cuero cabelludo, ¿eh? Ay, ay, ay Le está llamando la atención Bueno, Andrés Estás muy listo Estás muy listo Solo se señala Yo no estoy diciendo Mira la tijera Se está clavando Ella sabe Si está bien o mal Pásala, perdón Tiene que abandonar el cuadrilátero Se levanta Se incorpora Y esta es una firma Al estilo de La pache Saben la estrategia, ¿eh? Vienen con una estrategia Definida Va a retar Fabi a Talla Y luego Mari Ya está nada más Le hace como que Va a entrar, mira Como que entra Y... Entró A ver, Leice ¿De qué número calzas? ¡Oh! Vaya mandoble Y tiene que llegar la yedra, compadre Perfecto Este es un juego de asistencias Aquí es bien importante Que tú Protejas la espalda Y cualquiera de los ángulos De tu compañero La visión hoy es más global La lucha se hace diferente Y desde luego Eso nos permite tener Mayores motivos De alegría Celebración Y a los luchadores De ataque Contra las cuerdas Jamás Veo qué puede hacer Mari Apache Nadie se puede preocupar Cuando Mari Apache Está en un cuadrilátero Ella puede provocar Cualquier reacción Tiene causa Efecto ¡Uy! Arrasa con todas Con todas Con todas ¿Ves lo que hace? Ni a la descalifiquen Mari Apache sola Exactamente Ya lo dices Y lo hace sola No necesita que tú la defines No, no la estoy defendiendo Simplemente Estoy señalando lo que vi Que fue agradable Grandes movimientos de Mari Pero ahí están ya las dos La yedra Y talla Talla que se rehusaba La estrategia está bien marcada Por parte de las Apache Es ir con todo Y se hizo al frente Buscar a la reina de reina La yedra Con esa fortaleza Ese cuerpo que tiene También es una mujer Que tiene todo Para triunfar Arturo Rivera La yedra Efectivamente De las filas Del doctor Francisco Cantona Bolaredo Cuántos luchadores Y luchadoras Se han mandado Para acá Para la caravana Triple A Gente buena Y bragada Y bragada La del norte Nuevo Laredo Saludos Aquí está burlando Setaya Mientras Fabi Sufre Es Es verdaderamente Brutal El castigo Que está recibiendo Recibiendo Perdón La proyectan Al juego de cuerdas La reciben Se paró Antes Fue su pecado Puso un freno Y ahí me la tundieron Por lo pronto La vuelven a bajar Doble patada A la caja De los pambazos Andrés Sí, bueno Pues ahora Tiene que aguantar El castigo Aparece María Pache Que también Ah, ahora se mete El hijo del tirante Es lógico Porque él se quiere Desquitar De lo que le hizo María Pache Aquí si no juzgamos En esta ocasión Al hijo del tirante Pocas veces Lo podemos defender De verdad Porque es arbitrario Pero ahora Está haciendo lo suyo Y miran A las dos Aquí talla Talla Y que no quieren Dejar títere Con cabeza Son mujeres Se supone Que ahí hay cuerda La tiene que romper El castigo Ya lo hace Ya ves Mirá Mirá Entonces Ahora Fabi Apache Atención Mucho cuidado Que es lo que está Pensando En este momento Fabi Apache Pues yo creo que nada Porque está recibiendo Tremendo castigo Jesús Zúñiga No la deja Ni respirar Ahí a Fabi Evidente Es que hay que atacarlas De forma muy efectiva Pero vean La defensa Que tiene Fabi Apache Que técnica Altice Y ahora Cae pesadamente La reina de reinas María Apache No se toca el corazón Para continuar con este ataque Y ahora En un breve instante Cambian las cosas Arturo Mira Es que le llama la atención Por lo que decíamos Le jala el cuero cabelludo De una manera tal Que sabemos Que no está permitido Si el refe Míralas Y es que Se creen divas Mira Por lo que no Las voy a invitar Las patadas Porque evidentemente Sabes en la lucha libre Se vale Ahora sí se vale De verdad que Eres incongruente Así empezó la lucha Mira No fue legal Esa es la venganza Andrés Aquí se paga todo Esto es lo malo De la zapache Se la pasan regateando O sea Esto no puede ser No puede ser El tirantes Es la ley Y hay que obedecerlo Le guste a Andrés Pero me guste Que regatean No, no, no Que regatean Por favor Andrés Deja de molestarme Aquí está Doble castigo Vaya forma En un combo castigo Sobre la yedra La tienen sometida Están a punto de ganar Esta batalla Estas son Mexicanas De las grandes Me siento orgulloso Oh Que patada Una patada De tacón La tenía para dos segundos Cuenta solo dos segundos Mari la perdona Taya observa Desde la esquina Y ahora La va a llevar a suplex No lo sé Se la quiere quitar Vuelve a accionar Perfectamente Esta chubicurvil Línea hermosa Luchadora Juvenil La yedra Oh Le vuelve a tocar Con el codo La nuca Oh Y castigan a Mari No había visto esto En años Quien llegó Llegó mamá O sea Tu mamá Andrés Maroña Llegó esta mujer Esta mujer Que es implacable Que sabe llegar En el momento justo Pero yo ya no confío Nada Del hijo del tirantes Nada Mira nada más Lo que hace Aquí esto se tiene Que terminar Aguantó Aguantó perfectamente La yedra Una mujer muy inteligente Se alcanza a zafar Pocas mujeres Se zafan de ese castigo De Fabi Apache Nuevamente Sabe Dar en el blanco La pintó bien Pero yedra No cayó en el garlito Arturo Nos está demostrando Que buena luchadora es Que además estudia Los movimientos De las rivales Videos Etcétera Y las veces Que se han enfrentado Entonces hay Ocasiones Pues ve Que llegan a ser Predecibles Los movimientos Y hay que aprovecharse Los mismos Esta mujer Que empezó así como Muy displicente Uno Dos Se levanta Levanta la espalda A ver Después de los insultos Mari Después de las faltas De respeto A la autoridad Todavía quieres Que cuente rápido Pues hubiera descalificado Ya hombre No Porque Para que no te dé gusto A ti Andrés Si va a ganar La que gane Que sea la vía legal Es lo bonito Que las rudas Abusen de lo mismo Pero si ganan Que ganan bien Mira Aquí podría ser La va a desnudar Claro Y el tirante Dice Conta bebé Aquí está Uno Dos La gala Del cuero cabelludo Que barbaridad Se lo ganó Que barbaridad Digo del tirante Mira y le sigue pegando La va a descalificar Está hecho Está hecho una furia Y la ponen así Despacito Uno Dos Se acabó Te lo dije La belleza del tirante Es compadre Señoras y señores Yo no quiero analizar Absolutamente nada Porque el que analiza Pretende justificar Una falla Quiero ver Quiero ver tu camión Quiero más Pero Espionamos algo De la tierra Porque el carter Trae el pan Que venimos A tomar Tu camión Pero Quiero Salgar Tome más Pero Quiero ver tu camión Quiero más Pero Espionamos algo De la tierra Porque el carter Trae el pan Que venimos A tomar Ey Ey Mira Taya Eres una cobarde Siempre ganas De esa manera Nunca te atreves A ganar bien Sabemos que no tienes miedo Para que no te retemos Por el campeonato De reina de reinas Pero no nos interesa Eres una cobarde ¿Qué le está diciendo A la reina de reinas? No ¿Qué le dijo? Que es una cobarde No, no, no Fabio ¡Escúchame por favor! Silencio Silencio La reina Está hablando Mira India María No me ganaron Yo Les gané Entonces No tienes una oportunidad No, no, no Y Con cuidado Porque en el Lucha Libre Victoria World Cup Voy a demostrar Que Canadá Es el mejor país Del mundo ¡Uh! Sí señoras Sí señores ¡Claro! ¡Cobarde! Ya Fabi Por favor No regate Otra cosa Que les quiero comentar Mi hermano Amarillo Le hicimos un reto A dos cobardes también Que son A ver Y Chesman Y hasta ahorita No nos han dado la cara Para dar respuesta Y si están aquí Salgan de una vez Queremos la respuesta Ahora Bueno Pues hay cosas inéditas Está lanzando de nuevo Ese reto Mari Fabi Apache Por el campeonato mundial De parejas Pero de hombres En posesión Sí claro En posesión de Averno Y de Chesman Sinceramente creo Que es un atrevimiento Grande Y se los aplaudo Pero sabes De esta lucha Si acaso se diera Que no lo creo Parece un poco Lejana Esa política Te lo dije Mari Son unos cobardes Nos tienen miedo Pero sabes que No van a venir Donde estamos nosotros Pero nosotros Vamos a ir Donde están ellos Ay 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 Esmántame Panteón Es que sabes Fabi Está rebasada Es gran luchadora Es gran pareja La que vemos Pero creo que su soberbia Rebasa justamente La dimensión De las distancias Ella regatea Sí mira Cuando estás erogado No debes de hacer ciertas cosas Claro Andrés Porque esa pasión Te ciega Y cometes errores Y lo está cometiendo Fabi Esto es Triple A La mejor lucha libre del mundo Y claro es Worldwide Tras la pausa Lucha clasificatoria Para ganar una oportunidad Por el campeonato De tercias triple A Ironstar Dragon Fenix Contra Ricky Marvin A Beno y Chesman Más adelante Doctor Wagner Tejano Junior Enfrentan Hernández Y Mesías Halt Tent Chacabas Halt Halt Tejano Halt